mis amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas del distrito central quien te habla tu amigo héctor y te hago la invitación para que me acompañes desde esta perspectiva a recorrer las calles de la capital hondureña así que pónete muy cómodo y disfruta de este bonito e interesante paseo quedamos a inicio aquí bastante cerca de este paso a desnivel por donde se encuentra el boulevard juan pablo segundo aquí justamente estamos entrando al boulevard juan pablo segundo y el boulevard centroamérica que está por debajo por encima de este túnel mejor dicho y ahí al fondo un poco de la panorámica de los edificios gubernamentales y nos vamos a meter en este túnel que conecta directamente con la calle real de minas en dirección hacia el boulevard morazán así que vamos a conocer un poquito el ambiente como está en este día donde estamos circulando un poco forzado el día de hoy el vehículo vamos cuesta arriba por esta calle real de minas aquí a un costado de la tepeyac lomas del mayar si no me equivoco así que entonces vamos circulando en dirección les decía vamos a salir hacia allá por donde se encuentra la colonia las palomas en dirección hacia el boulevard morazán y vamos a recorrer un poquito la capital hondureña hoy un día que está haciendo un calorcito rico no está tan caluroso cielos parcialmente nublados espera que el día de hoy llueva todos estos días ha estado lloviendo y va a seguir lloviendo ya que pues se anuncian que para las próximas semanas lleguen tormentas tropicales que probablemente se conviertan en huracanes así que estaremos al pendiente mis amigos de lo que suceda con el clima en nuestro país así que por lo pronto si no estás suscrito a este canal este es un buen momento para que le des clic a ese botón que dice suscribirse no olvides activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir alerta de los vídeos que estaré subiendo próximamente así que dale clic también a ese botón suscribirse y a la campanita pues nada mis amigos aquí estamos entonces ya por la colonia si no me equivoco las minitas siempre está creo que ya no es la calle está real de minas si no me equivoco aquí ya comienza parte de esta calle que se me escapa el nombre pero que ahí en los rótulos cuando esté editando este vídeo ahí se lo voy a poner solamente me acuerdo que lleva el nombre de un expresidente de honduras así que si alguien se acuerda puedes escribirlo en la parte de abajo en los comentarios mientras estamos aquí ya por la rotonda de las de las minitas en dirección hacia el boulevard morazán cuán lindo creo que se llama esta calle si no me equivoco así que aquí vamos ya hice un poquito de memoria cuán lindo si no me equivoco no estoy tan seguro pero bueno ahí le voy a poner como les digo en la rotulación cuando vamos subiendo esta importante calle o avenida no sé si será avenida o calle pero ya estamos cerca bastante cerca del boulevard morazán vamos a girar aquí hacia la derecha vamos a circular por este boulevard morazán en dirección como quien dice hacia valle de ángeles hacia la salida de valle de ángeles allá por donde se encuentra también el anillo periférico vean ustedes algunos de los cambios recientemente hicimos un vídeo del boulevard juan pablo ve perdón de este boulevard morazán que las calles no estaban pintadas y pues en estas semanas que han pasado después del último vídeo que hicimos ya el boulevard morazán ya presenta algunas mejorías estéticas en cuanto a la pintura horizontal ya pueden ver ustedes que ya hay líneas pintadas en el asfalto y se ve bastante bonito así debería estar siempre bien pintadito bien arregladito este boulevard icónico aquí en la capital hondureña así que hago este pequeño recorrido por aquí por el boulevard morazán porque alguien por ahí me había dicho de que el último vídeo que hicimos del boulevard morazán era un vídeo viejísimo de años de siglos atrás pero justamente en esa semana que hicimos ese recorrido empezaron a hacer esos trabajos de pintura ya ves que puedes pintar las calles eso creo que lo hacen en una noche y rápidamente pues salen de ese apuro de darle ese mantenimiento respectivo a las calles y avenidas de la capital hondureña así que aquí andamos entonces haciendo una renovación de ese vídeo que hicimos hace un par de semanas si no me equivoco donde mostramos el boulevard morazán parte del boulevard morazán no todo el boulevard morazán pienso hacer un recorrido más adelante de todo el boulevard morazán pero el día de hoy vamos a hacer otro recorrido vamos a salir aquí del boulevard morazán para introducirnos un poco en dirección hacia el san felipe y por debajo de esta calle que conecta directamente con las lomas del quijarro y aquí estamos haciendo pues la conexión o el retorno por debajo del boulevard morazán en dirección hacia donde se encuentra el hospital san felipe aquí en el boulevard de los próceres esta semana por ahí mire una noticia escuché una noticia que estaban hablando acerca de darle licencia a los jóvenes oa qué edad se debería dar licencia a los jóvenes se está hablando de que le suban la edad que comiencen a conducir a partir de los 21 años una noticia pues que ha causado un poquito de impacto ya que pues bien saben la población mayoritariamente en nuestro país es joven pues le quieren limitar un poquito la licencia a la juventud pero es que déjenme ponerlos en contexto un poquito en los últimos meses han habido una gran cantidad de accidentes automovilísticos y muchos de estos accidentes automovilísticos lamentablemente quienes han sido involucrados son jóvenes menos de los 22 años así como lo escuchan mis amigos han sido bastante la cantidad de jóvenes que han estado involucrado en estos accidentes viales así que algunas autoridades están proponiendo de que se suba la edad de conducción para los jóvenes que ya no sea a los 18 años sino que sea a partir de los 21 qué opinan ustedes mis amigos de su comentario en la parte de abajo les parece muy bien esa medida o está un poco fuera de orden para mí particularmente creo que lo que se debería de hacer es como hacen en algunos países como en eeuu en canadá donde hay jóvenes que a partir de los 16 años ya conducen siempre y cuando sea como una supervisión pero asimismo estos reciben clases de educación vial así que creo que sería prudente pues poner en el currículum nacional básico o de educación de nuestro país el estudio de las leyes de tránsito por ejemplo o la forma de conducir que se debe que no se debe hacer así que es mi humilde opinión debería después por lo menos de introducirse una clase de conducción o por lo menos de las leyes de tránsito para que nuestra juventud pues al momento de que ya tengan una licencia en mano puedan saber básicamente conducir qué opinan ustedes déjenme en la parte de abajo en su comentario hoy y aquí estamos nuevamente por el boulevard morazán ya regresando espero que les haya gustado este bonito recorrido quienes a los amigos héctor y esto es todo de mi parte y será hasta en un próximo recorrido aquí te dejo dos vídeos completamente interesantes chao